Un giro inesperado en Univision. Este canal que ha sido como un viejo amigo que de repente decide mudarse a otro país. Así es. Los realities están saliendo de escena. Prepárense porque esto es más impactante que el final de tu telenovela favorita. Otro reality show. Ups. Hola, 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 hola. Chambitas de Sirías Color Neón que yo sé que ustedes aman el drama. Aman el reality. ¿Qué más reality que este? Esa es una realidad a la que vamos a hablar ahorita. Aquí poniéndole neón a nuestra opinión. Le da la bienvenida a Carol a lo que está trending del espectáculo. ¿Y qué es lo que se está corriendo como pólvora en las redes sociales? El fin. El fin de los reality shows en Univision. ¡Oh! ¡No, no, no! Imagínate. Estás tranquilamente sapeando y de repente ¡Bam! Tus programas favoritos de realidad, los reality shows, esos que te daban vida y drama, han desaparecido. Univision, en un momento más sorprendente que un final de temporada, ha decidido que los reality son cosas del pasado. ¿Qué pasó, Univision? ¿Nos estamos poniendo serios ahora? ¿O es que se acabaron las ideas? Pues familia, creo que es más. Su dueño. Su dueño que toma las decisiones. Que tiene la última palabra, porque según cuenta la leyenda, es Televisa. Es la que está tomando las decisiones. Y según la televisora mexicana, ya no hay lana para seguir grabando programas en Estados Unidos, solamente en México. Y que ellos, pues, no les gusta esos programas que están. Que están en la televisión de Estados Unidos, no prueban, creen que es muy caro, no hay presupuesto, no hay lana, no hay dinero. ¿Y qué es lo que quieren ahora? Pues seguir produciendo programas en México. Pero, no como los que hay ahora. Hablo de los que están grabados en Estados Unidos. Hablemos de los grandes perdedores aquí. Mira quien baila. Nuestra belleza latina. Tu cara me suena. ¿Y cuál fue el último que hicieron? Mi famoso y yo. Shows que han sido como una relación que todos sabemos que no van a ningún lado. Pero igual seguimos ahí. Pero, ¿qué ocurrió? El rating. El pinche rating, familia. Ese cruel dictador de éxito televisivo, ha dado su veredicto. Y parece que las últimas temporadas de estos programas, inclusive en Mi Famoso y Yo. Oh, yo creo que sea Mi Famoso y Yo, sí. No dio bola. El rating estuvo pésimo. No funciona. Y el que era su máxima esplendor de reality, que era Mira Quién Baila, no fue tan exitosa. Parece que esa última temporada de la revancha fue tan exitosa que nadie la dio. Irónico, ¿no? Miremos el rating, familia. Los números son los que hablan aquí. Por ejemplo, el último show, que fue el 5 de noviembre. No, perdón. Hace dos semanas, 5 de noviembre. En las edades que verdaderamente cuentan los números, ya saben, los anunciantes aman esas edades. De 18, 49. Solo llegó a 201 mil televidentes. Así de mal. Y ya van a ver por qué les digo así de mal. En la máxima, o sea, todas las personas de dos años para arriba, llegó a 872 mil televidentes. ¿Y por qué se le dice que esos números son de fracaso? Vamos a ver los anteriores. Pueden ver aquí. Primera temporada que fue en el 2010, el primer show se lanzó con 4 millones de televidentes. Así como lo están escuchando. Hoy no llega ni a uno. Y terminó con 5.1 millón de televidentes. Y si van viendo ustedes sucesivamente hasta que llegan hasta el 2018, fue el reality que grabaron en México. O sea, esa versión de Mira Quien Baila fue mexicana donde ganó Gracie. Llegó a 1.4. Y de ahí volvieron a regresar a Estados Unidos. Y se mantuvieron hasta que llegaron a eso que están viendo ayer. El primer show no llegó ni a un millón. Y sigue igual como les acabo de mostrar. Aquí pueden ver los que estuvieron en ediciones previas, los ganadores, segundo finalista, tercero. Miren, aquí el que ganador es el primer lugar. Y ahí están viendo ustedes en el 2018 que le dije el de Gracie Rendón. Ese fue el que se grabó en México. Todos los demás se han grabado en Estados Unidos, excepto, oh no, perdón. El 2022 fue el de María León. ¿Ese es el que se grabó en México? María León, when she won. Ay, ya no recuerdo. Bueno, familia, ahí lo están viendo ustedes. Ustedes pueden ir a hacer su propia investigación. Pero los que se hicieron aquí, los primeros se hicieron aquí. Fueron un mega éxito. También los participantes llamaban mucho la atención. Pero yo se lo dije desde que fue anunciado. Mira Quien Baila. Que había sido un fracaso anunciado desde el primer momento. Desde el hecho que volvieron a México a grabar. Esa fórmula no funcionó la primera vez que lo hicieron. Y lo peor es que ya no fue al público dirigido. Porque ya el público ya no podía ni siquiera votar. Porque fue pregrabado por meses. Y si imaginan ustedes, la magia se acaba haciéndolo así. Porque ahora existen las redes sociales y en ellas ya está escrito el ganador. Según dicen, va a ser Liz Vega la que gana esta nueva temporada. ¿Qué les puedo decir? Lamentablemente su fracaso fue anunciado. Yo se los dije. Vayan a ver el primer video. Les voy a dejar aquí el link en la parte superior de este video. Ahora. Bajemos el tono sarcástico por un momento. La chisteadera. Como usted le quiere decir. Con este cambio. Y esa es la parte más triste. Mucha gente va a perder su trabajo, familia. Eso sí me duele. Me duele. Es como si en medio de la fiesta de unilicio dijera. ¡Sorpresa! Están todos despedidos. No es solo cambiar de canal. Es cambiar vidas completas. Y eso sí. Llamitas de Cedrías color neón. No tiene nada de chiste, de gracioso. Porque estamos hablando que hasta algunos de mis pajaritos van a quedar fuera. Sin trabajo. Eso me duele, familia. Me duele mucho. Pensar eso. Cuantos camarógrafos. Gente de producción. Maquillistas. Y otra gente que hace que todo eso sea una realidad. El de las luces. Los ingenieros. Es un chingo de gente, familia. Al no hacer los programas ya en Estados Unidos. Un montón de gente. Su vida va a cambiar. Y eso. Como les digo. Me duele. Me duele. ¿Qué nos espera en el futuro? ¿Más telenovelas? Quizás documentales sobre la cría de alpacas. No sé, familia. ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que programas como Despierta América. El Gordo y la Flaca. Seguirán ahí. Como esos muebles viejos, pero cómodos. Que no queremos cambiar. Y los premios. Los premios seguirán. Porque a todos nos gusta ver quién se lleva la estatuilla. Y ellos tienen mucho rating. Además están los realities. Sí. Sí habrán realities. Mexicanos. Que hasta el día de hoy siguen dejando que desear. Porque este es un público diferente. El público de Estados Unidos. Es diferente. Porque hay una mezcla. Mezcla de nacionalidades aquí. Y ese es un grupo que no se le puede dirigir contenido directamente mexicano. Ni de una nacionalidad. Sino que debe de ser abierto para el público completo. No solamente una nacionalidad. Y eso es lo que hace más difícil esa clase de cambios. Ahora ya estamos viendo pura novela mexicana en Univision. Yo no tengo ningún problema. Vuelvo a repetir. El problema es que el público de aquí no es solamente mexicano. Aquí hay de República Dominicana. Puerto Rico. España. O sea, es español. Centroamérica. Suramérica. Es un melting pot. O sea, que es un montón de nacionalidades que ven televisión. Latino y latina en español. Inclusive hasta gente como yo que. Ya soy más de aquí que de ningún otro lado. Miramos mucho televisión en español. Pero hay mucha gente que no entiende la cultura mexicana. Ni el dialecto. ¿Así se dice el dialecto? O no, no. Las palabras jocosas. Eso es lo mejor dicho. Las palabras jocosas que se usan en México. Yo soy una experta. Familia, ¿qué les puedo decir? Que me tiren lo que sea de República Dominicana, de Puerto Rico, de Cuba. Pues ya me entiende usted lo que quiero decir, familia Lech. Y eso es lo más difícil de esa clase de cambios. Vamos a ver qué pasa. Yo no creo que este cambio vaya a ser el mejor. Señor, quisiera pensar que a mi familia latina les estarán dando televisión de calidad. Ojalá que sí sea que esos cambios sean para televisión de calidad. Porque creo que están invirtiendo más en su... ¿Cómo se llama esta cosa? Del VIX. Deeper rub. Del streaming. Para que ustedes paguen. Que lo que quieren invertir en la televisión en general. Vamos a ver, familia Let. Así que... Chavitas de Sirvías Color Neón. Esto ha sido el episodio de hoy. Univisión y la gran desaparición de los reality shows. ¿Será una estrategia genial o un error garrafal? ¿Qué opinan ustedes? Me encantaría saber qué opinan. ¿Estrategia genial o error garrafal? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, digamos... Mejor dicho... Sigamos buscando ese programa que llene el vacío de nuestros domingos. ¿La Casa de los Famosos, everyone? Sí, porque no hay otra cosa. ¿Qué otra cosa? ¿La Casa de los Famosos de Telemundo? Es lo que nos queda. Que creo yo que... Este próximo año no sé por qué me vuelo de qué. Bueno, vamos a ver las negociaciones. No quiero adelantar todavía nada. Que si Telemundo llegara a perder. Que ellos van a luchar para que Telemundo pierda. Los derechos de pasar... La Casa de los Famosos en Estados Unidos. Ellos van a luchar. Pero hasta ahorita seguirá pasando por Telemundo. Pero si eso llegara a pasar. Otro programa más hecho en México. Ojalá que no sea así. Aunque les digo de que también... La Casa de los Famosos en Telemundo se graba en México. Pero en fin. ¿Qué vamos a hacer? Pues como les digo... Allá es Telemundo. O seguir viendo los programas que se hacen en México. Que no sé qué decirles familia. Es lamentable. Especialmente para nuestra gente que todavía no habla inglés. Y necesita de la tradición español. Que se limite a ese punto. ¿Verdad? Que tenga que salir de aquí para crear contenido. Que solo va para cierto grupo de personas. Pero en fin. Nuestros domingos serán llenados por algo. Por alguna cosa. Hasta la próxima familia. Y recuerden que en el mundo de la TV. Nada es seguro. Hasta que se apaga la cámara. Yo a mí también este día con mucho dinero para opinar. Y hagan click. A estas últimas dos tendencias que dejo para ti. ¡Suscríbete al canal!